Viva la oficina, atrás de una manteca, un manteca Jumba, jumba que le de Vamos todos a bailar, al estilo africano Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el bajiné Para que goces ahora, africano es el bebé Quecheco, rey, que bueno es Quecheco, quizás, muerto en la risa Ahí viene la malanga, Cacachilanga Viene de Catanga, a Dere, tú lo ves Quecheco, rey, que bueno es Quecheco, quizás, muerto en la risa Cofisalanga, Cacachilanga A Cacachilanga A Dere